Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rambele, pues hoy comienza el rango A avanzado. Como en el anterior episodio, estoy más cerca de la victoria final. Bueno, aquí lleva a Magneton. La verdad intenté dejar Pokémon, pero no me acordaba de que no podía dejar el que llevo equipado. Y solo tenía cuatro Magnetons. Luego conseguiría lo que quería. Mientras tanto nos vamos a ir al Bosque Sereno. Seguro que hay algún Pokémon fuerte fuerte que nos haga mucha falta. Bosque C Sereno. Colocaré a... Cliskor mismo. Aquí ya tenemos Turwix. Estos pueden resistir o no. Aquí también tenemos Carnivine. Uy, primer golpe. Un montón de plantas. Lo que no sé si hay Wormans de otros tipos. Es algo de lo que estoy dudando. Vale. Más Wormadams, más Turwix. Por si lo queréis saber, hay varias formas. La verdad estoy preparando futuramente un vídeo de guía básica de entrenamiento Pokémon para demostrar... Cómo distinguir cuál es el factor Burmy y el factor Wormadam. A pesar de que ahora estoy trabajando en dos factores nuevos. Poliwild y Slow Pop. Bueno, dos Carnivines. Uno de 1322 y de 1316. Los más fuertes ahora. Vamos a darle a más Carnivine. Recordad que estos modos son muy difíciles. Así que... Si tenéis muchos Pokémon... Ir a por ellos. Vale, un Wormadam para mí. 1307 de poder. Qué pena que ya no los puede evolucionar más. Podrían irme perfectos. Pon a estos Carnivine. Hay que ver que cuando bajo la defensa... Es impresionante el daño que hago. Uy, una anécdota que os voy a contar. El otro día quise probar... Cómo ir a un Pokémon de rango avanzado... De rango A avanzado contra uno de rango... El jefe del rango C. Del busque sereno. El resultado... Me partí de risa. Uy, estoy en rojo. Vale. Un Turbis de 1173. Lo malo es que siguen apareciendo. Así que voy a derrotarlos. Uy, Carnivines. Vale, para mí. Un entusiasta de 1288. Y sigo en rojo. Pasamos a la siguiente. Este episodio, la verdad, hoy se me ha hecho largo. ¿Sabéis la dificultad que tienen estos juegos? Pues esto hizo que se me volviera eterno. ¿Cuál cojo? Vale, cogeré al Gabite. Aunque estén a 1118. Y sea... Como ir a suicidio. Como me dije en el anterior episodio. De Battle Royale. Que quiso usar a Gabite. Pero... Luego pensé. Era un suicidio. Uy, plaga de Mothin. Estos Mothin son más peligrosos que los Warman. Y aquí tenemos Brodless. ¿Recordáis cuando nos enfrentamos al jefe Brodless? Luego vais a ver... Que la cosa se vuelve más cruda. Y por lo menos ya tenemos 50.000 fichas. Vale, un Mothin para mí. De 1301. Y un Gloflay de 1290. Le ha ido bastante bien en esta zona a Gabite. Pero creo que ya es hora... De cambiar. O mejor no. Vamos a dar más garras. Esas garras son buenísimas. Lo que también debería buscar es 4 gavites más. Y tener un Garchomp. Aunque espero que salgan más gavites en el futuro. Pero no lo tengo claro. Me salió en la caverna gravilla de rango B. Avanzado. Lo que tengo es que acordarme... Donde aparecían mejor. Vale. Otro que tiene salud mínima. Mientras escribe los golpes... Podré mantener mis 3 vidas. Menos mal que los escenarios sí se pueden cambiar. No como en el Battle Royale. Y ya estamos al lado de la sala del jefe. Así que... Vamos a cambiar a Mothin. Porque aquí lo tenemos al jefe. Igual que en el rango A de normal... Este también es evolucionado. Su problema es que es muy defensivo. Y puede convertirse en una pesadilla. Es el Pokémon Continente Torterra. Vamos allá. No vamos a perder. Se defiende con Glorotless. Vale. Un Gorotless de 1.284 para mí. Tiene terremoto. Lo cual se vuelve... Lo vuelve muy peligroso. Recordad que Torterra es... Planta-Tierra. Vale. Un Gorotless de 1.384. Ahora más fuerte todavía. Es que vamos. Ese ataque cargado. Zas, zas y zas. Y gadrenado. Eso es otro de los movimientos terroríficos. Menos mal que hemos ganado ya. Montón de fichas, pero nada de muñecos. Y con esto ya vamos a tener otro montón más. 54.345 fichas. 502 Pokémon derrotados. Y hemos tenido Turwee, Carnivan, Carnia, Warmadan, Carnivan y 3 Glorotless. Y ahora iba a ver qué podía hacer. Y se decidí deshacerme de los 3 Magnetons. Y así conseguir un Magnetons. O como lo llamo... Magneto. Sí. Vamos a recultarlo. Y tenemos un Magnetons de 1.354. Un placaje supersónico. Vamos a cogerlo... Y saldremos volando. Aquí estamos. Caverna Gravilla. Con Gravelers empezamos. Menos mal... Que este Magnetons es defensivo. ¡Wow! Dos Magnetons Gravelers. Uno de 200... 1.273. Y uno de 1.337. Un número muy chasado, por ejemplo, en el foro Super Mario 64.0. Fueron esos Gravelers. Siguiente sala. El problema de Magnetons es que es lento. Pero mola. Vale. Un Rainhorn de 1.343. Y ahora uno de 1.290. Tendría que ir revisando también Pokémon para evolución. Vale. Otro Graveler para mí. 1.305. Cuantos más placajes, mejor. Lo malo es cuando aumenta la cantidad de Pokémon. Luego de un Magnetons iba a tener muchos problemas. Pero ¿qué más da? Mientras pueda mantenerme... ¡Más! ¡Más chokes! Y veréis que me han hecho bastante daño. Menos mal que me he hecho con uno de 1.349. Ahí está el problema que tuvo Magnetons. El machacón de unos machos. De unos machos. Fuera. Y ahora viene la plaga. De Rhygons. Vale. Uno de 1.294 más. Y con esto vamos a pasar a la siguiente saldar. Por 7 PS. No ha caído. Vamos a sacar a Macho. Con espabila. De momento es efectivo. Un Graveler de 1.345. Ninguno es más fuerte que el Magnetons que he obtenido. O sea, de Magneto. O como lo llamaba en Pokémon Platinum Mono Electric y Pokémon Platinum Mono Steel. Oscar. Por el momento más. Rhydon. Rhyhorns. Etcétera. De momento la guía va genial. Si sigo este ritmo puedo combinarla genial con Smash Bros Brawl. El emisario superpacial y algunos extras del juego. Otro montón de fichas más. Ya me quedan pocas para 60.000 fichas. Lanzamos un poquito más. Rhydon. Y Machamps. Todo se complica, chicos. Chicas. Salud mínima. No sé cómo no estoy muerto. 2 PS. Vamos a sacar a Graveler. Ahora veis que estas zonas son una cosa muy letal. El modo avanzado es algo que me he visto que ya es difícil de por sí. Fuera Rhydon. También salen Frostlass. Y por ejemplo otros de hielo como habéis visto. Weavile. Vamos Wayne. Que luego veréis algunos. Otra vez que voy a tener que cambiar. Vamos al Rhydon de 1.2343. Fuera. Fuera. Esto ya es peligroso estos Gravelers. Y... Me van a matar. Ya sabéis que algunas situaciones en Pokémon Rumble son mortíferas. Venga, acaba con ellos. Perfecto. 10 fichas más. Y por este 10 fichas más. Siguiente sala. Y para no perder vidas estoy haciendo muchos cambios. Voy a sacar ahora... Este Rhyhorn de 1284... 1294. ¡Wuibiles! Esto puede ser una buena oportunidad. ¡Hala! Ni uno. Ahora vamos a por estos Rhydon. ¡Eh! ¿Cómo resisten? Que me están a punto de dar. ¿Pero a dónde vais? Que tengo que acabar con vosotros. Vale, este me lo quedo. Y es de 1368. Mucho el más fuerte ahora y constante. Y tenemos... Un Golem de 1347... ...y un Mamoswine de 1396. Queda poco para que tengamos 1500 y entrar en el Battle Royale. De este rango, claro está. Toma esas Froslass. Y Golems... ¿Por qué no dejando aparecer tantos? Bueno. ¿Vosotros creéis que con las generaciones de videojuegos... ...sexta, por ejemplo, es la séptima? ¿Va aumentando cada vez más la dificultad? ¿O creéis que los juegos siempre han sido difíciles? Como siempre... ...comentarios. ¡Hala! Perdí una vida. Vamos a Mamoswine. ¡Fuera! Recuerdo cuando lo usé en Pokémon Hair Goal en persín japonesa. La verdad es que tuve que evolucionarlo en Pokémon Platino. Vale, otro Mamoswine de 1345. ¡Fuera ese Golem! Siguiente sala. Y ahora creo que es la sala del jefe. Sí, es la sala del jefe. Vais a sufrir bastante. Pesado. Resistente. Todas las cualidades. Es Pokémon Taladro Riperior. No he perdido mucho tiempo. He estado perdiendo un poquito de tiempo, la verdad. Para no ahorrarte espacio de mi capturadora de vídeo. Que no me dé, que no me dé... ¡Au! Me dio. También se me golpe cuerpo. Y ahora empieza a recargarse. Y por lo tanto fallan los ataques. Peor serán los próximos escenarios. Que, por ejemplo, me he enfrentado a un Empoleon. Aunque no sé si debo decir esto para manteneros en intriga. Vale. Mitad de salud fuera. 116 Pesas fuera. Sigue así. Queda poco. ¡Uy! ¡Otro terremoto! ¡Rápido! ¡Vamos, Wine! ¡Au! Me parece que vamos a tener que ir a otro. Me queda una vida. Tengo que jugar sabiamente. Golem. Tú mismo. Ahora me la juego al tope. Como reciba un golpe de esos, estoy muerto. Acaba con él. Bajaste la guardia. Montón de fichas. Caverna Gabriela superada. Y ahora ya tenemos 63.000 fichas. Algo espectacular. Bueno. Salimos de aquí. Con Gravelers. Righorns. Machows. Y Mamoswine. En el próximo episodio, los otros escenarios del rango BA. ¡Gracias!